Gracias. Es lo que necesitabas. ¿Has hecho bien tu trabajo? Más fuerte. ¿Qué tal en la casa? ¿Te tratan bien los señores? El hombre es encantador, la niña menos. Desconfía de ti, ¿no? Me ve como una intrusa, no me soporta. A mí tampoco. Pero eso va a cambiar muy pronto. ¿Qué vas a hacer? Tu trabajo es obedecer, no hacer preguntas. ¿Deseas algo más? Ya sabes lo que a mí me gusta. No. No.